Tendré que abrir los ojos para olvidarte, te quedaste en pasado y es así Qué pena que te fueras sin dejar flores, para ayudarme un poco a sobrevivir Y ser tan bella como tú, moverme como tú, y sin quererlo, gritar, no En esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú Dar saltos como loca y divertirme en vez de adormacerme sobre ti Qué tontería, ¿para qué? 20 años, ¿para qué? Y caminando grito, no Y cuando estoy con él, yo te lo digo, creí que era su amiga y luego no Creí que era su vida y fue un segundo, no sé si es el despecho o es el amor El ser tan bello no te da derecho a destruir, con todo el odio gritaré No Y me revelo todo abiertamente, a todo lo que pueda recordar de ti Al modo de mirar a otras constantemente, tal vez yo soy celosa pero yo soy así Fuerte sincera, la verdad de carne y hueso, mujer al fin y al cabo, te necesito y grito No, 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 no No, 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 no Gracias.